antes que la política de Estado. En resumen, se prefirió el interés de los anteriores gobernantes antes que el interés de toda Bolivia. Tenemos la necesidad de abrirnos al mundo y eso no significa perder nuestra esencia, nuestra cultura, menos aún nuestra identidad. Bolivia necesita apertura comercial para incrementar el flujo del turismo y de las inversiones extranjeras. En ese sentido, nuestro gobierno ha tomado la determinación de eliminar visas para el ingreso de ciudadanos de dos países que son muy importantes, que siempre han contribuido grandemente al desarrollo del turismo y de las inversiones en todas las regiones de Bolivia. En especial, estas dos determinaciones beneficiarán directamente a departamentos como el PENI, que necesita y recibe con tanto afecto al turismo internacional. Quiero aquí hacer referencia a la política adoptada por el gobierno anterior que sin pensar en los perjuicios provocados decidió imponer el visado a ciudadanos israelíes.